¡Felicidades! 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 ¿Qué te puedo decir? No sé si es una despedida o qué. Vamos a esperar a ver qué pasa. Todavía falta un partido. No me echen todavía. Ustedes me están echando. He mejorado muchísimo durante todo este tiempo. La verdad, muy agradecido con la hinchada, con la institución, por todo lo que he conseguido. Que sigan apoyando, que sigan bancando, que no se desesperen, que ya se nos va a dar. Y sigan esperando, porque tenemos un buen grupo. Y van a venir, me imagino que jugadores buenos, para seguir peleando por lo que queramos. No, no tengo ni idea. Pregúntele a Andrés. ¿Dónde soñó jugar Diego? En Europa mismo.